La difusión a gran escala de semillas de alta calidad, la comercialización a partir de puntos de venta móviles, la crianza semiestabulada del conejo y otras propuestas, forman parte del aporte de los economistas granmenses a las estrategias nacionales relacionadas con la producción de alimento, utilizando la innovación tecnológica y la ciencia. Durante varios meses, economistas de diferentes municipios, a través de centros de investigación, prepararon estudios llevados a la práctica y socializados en el séptimo encuentro de economía agropecuaria en Granma. A partir de la necesidad de incorporarnos desde las ciencias agropecuarias a la estrategia nacional para enfrentar los efectos de la crisis y de la pandemia de la COVID-19, donde estamos conscientes que de las 16 áreas claves, en todas están prácticamente los economistas, contadores y auditores de la esfera nuestra, específicamente en el área de producción de alimento, es donde fundamentalmente se está haciendo el énfasis. De esta manera, la Asociación de Economistas se mantiene activa en los programas de desarrollo territoriales a tono con las actuales necesidades del país y de conjunto con las instituciones de investigación científica de la región. Las propuestas ya se implementan en cooperativas, granjas estatales y pequeños y medianos productores. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.